Hola, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy quiero hacer una pequeña introducción a la fotografía analógica para aquellas personas que quizá la vivieron en carne propia, como yo por ejemplo, tengo 37 años, yo disparaba película cuando era un adolescente, pero hay mucha gente que lo hizo en su día, lo abandonó por lo que fuera y hoy en día que está disparando digital o no está disparando nada, tiene curiosidad por volver y tiene muchas dudas de qué existe, qué no existe, sigue habiendo el revedador que utilizaba en el colegio o en la universidad o lo que sea. Entonces, os he puesto aquí un pequeño teletienda para explicaros un poco lo que existe y lo que no existe. Primera cosa que quiero hablar es, las cámaras de fotos en general ya no existen, o sea, ya no se fabrican, no existe Hasselrod fabricando cámaras analógicas, Roliflex quebró, básicamente todas las que podemos encontrar, Nikon, Canon y tal, ya abandonaron todo. Nikon sí mantiene la F6, que es como el último modelo, que es como una Nikon D800, por ejemplo, pero analógica. Pero una de las cosas que es fantástica es, todavía se fabrican muchas cámaras de gran formato, como la que tengo ya aquí, Sinar mantiene todavía su línea, pero es que todo lo que hay en el mercado ha bajado de precio una barbaridad. Yo entiendo que para alguien que está empezando ahora y no ha visto nunca los precios antiguos, le parece que las cosas quizás sean caras. Una Hasselblad como esta, pues diga, es que mil euros es un montón de dinero. Pero para aquellos que venimos de la vieja escuela, estas Hasselblads costaban como un coche hoy en día, y esto hoy por mil, mil quinientos, dos mil euros, las tenemos a veces impecables como esta, y eso es una ventaja bestial. Yo creo que la fotografía analógica tiene la ventaja de que hoy en día, como todo el mundo está mirando a lo digital, al último modelo con 4K, estabilizado de diez pasos y todas estas cosas, pixel shift y tal, esto se ha quedado un poco obsoleto, sí está remontando, pero sigue estando a unos precios súper asequibles. Entonces, una Rolliflex como esta se pone entre quinientos y mil euros, una Hasselblad como os he dicho entre mil, mil quinientos, pero hay chollos por ahí. Así que esto es la mayor ventaja. Todas las cámaras de vuestros sueños hoy en día cuestan casi una décima parte de lo que costaban antes. Había excepciones, pero casi todo es así. Pasando a los consumibles, que es donde más diferencias quizá ha habido en lo que se mantiene o no se mantiene, Kodak sigue, tuvo una banca rota, pero sigue. Este es un bote de D76, básicamente contemporáneo a mi época, todavía estará bien. Esto es película Portra 160, que es de una versión nueva, creo que el 2012 o 2013. Existen placas, existen rollo de 35, rollo de formato medio, existe un montón de variedad. Papel de Kodak en blanco y negro ya no existe, papel en color sí, pero en bobinas. Básicamente que sepáis que Kodak mantiene casi que todo lo que existía, quitando bastantes emulsiones, pero está casi todo ahí. Este es un bote de HC110 que todavía existe, de hecho este está usado hace poquito. Luego pasando a papeles, Ilfor como fabricante sigue siendo ahora mismo el top en papel. Tiene varitado normal, varitado multigrado, tiene el RC y demás. Además, esta es la última versión, este es el RC de resina en la versión 5. Hacía 25 años que no se introducía un papel nuevo de resina de Ilfor, este lo es. Estamos todos muy contentos de haberlo visto. También siguen manteniendo la HP5, la FP4, todo este tipo de películas siguen en Ilfor. Ilfor seguramente sea la empresa en blanco y negro más fuerte ahora mismo y potente en el mercado. Tenemos gente como Adox, que la resucitó Photoimpex, que es una tienda de Berlín, y está fabricando película, papel, químicos y demás. Está empezando a invertir mucho tiempo y dinero en montar fábricas nuevas. Polaroid, que la tenemos aquí, se ha pasado a mejor vida. Esta es la famosa Polaroid 54, que era de 4x5 y se podía pelar y se usaba en el estudio, pero esto ya no existe en general. Hay nuevas marcas que están haciendo cosas nuevas, como Nu55 y tal, pero eso es otro asunto para otro vídeo. Pero que sepáis que la Polaroid original murió. Sigue existiendo, o existe ahora, Fuji con la Instax, la película instantánea que vende Fuji, y Polaroid Originals, que es Impossible, que fue una empresa que compró Polaroid, y mantienen algunas de sus emulsiones, pero no tienen nada que ver con lo viejo. Sí usa las mismas cámaras, pero la película no tiene nada que ver, la calidad es bastante inferior en general. Pero bueno, esto es para que sepáis que todavía existe este mundillo. Las cámaras de gran formato, como os digo, las ópticas que antes costaban miles de euros o de pesetas, hoy en día están por una fracción también. Esta es una Sina de 8x10, yo vine a pagar sobre los mil euros por ella. Todo el mundo que trabajó en estudio sabe que esto no costaba mil euros en su día. Es una máquina. Y todas las cámaras en general están en bastantes buenas condiciones, pero sí recomiendo que compréis con cierta confianza, bueno, o cierto miedo, vamos a decir, a quién se lo compráis y cómo está. Si podéis usarla delante de ellos, si saben lo que tienen, ayuda. No os fieis mucho de esa gente de, no, esta cámara la encontré en el trastero, en el baúl de mi abuelo y tal, porque os podéis encontrar con objetivos llenos de hongos, cámaras que funcionan mal, velocidades y tal. Pero, bueno, esta es una pequeña re bienvenida a aquellos que disparasteis película antiguamente. Queréis volver, que sepáis que todavía existe, que está muy bien, que hay una comunidad fantástica en internet. En este canal espero formar parte de la comunidad, así que podéis dejar un comentario si vosotros disparabais antes, si no. Cualquier duda o cosa podéis preguntármelo. Pero, bueno, esto era un pequeño resumen que quería hacer, porque he hecho un vídeo para principiantes, principiantes, quería hacer uno para principiantes que, vamos a decir, vuelven al analógico, que ya lo hicieron en su día. Así que, nada, gracias por ver el vídeo. Cualquier cosa que tengáis dudas, ya sabéis, dejar un comentario abajo e intentaré responderos. Gracias y hasta la próxima.